Música Tan solo puedo ver con rapidez Aquellos recuerdos Y la oscuridad Los desvanece Con su maldad Siempre buscas la manera de jugarse Del camino que es muy amplio y oscuro Llega no está la noche En que volverás Oh, aquello se me olvida Porque vengarme es lo que yo voy a hacer Mi orden es que lo vas a cumplir Y me dirás que sí My love Seguirás lo que ordené Junto a mí estarás en la oscuridad Y te almecerás hasta el final Incluso más allá La hora de morir Música 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 Gracias.